Bueno, Pedro, mucho movimiento de precios, ¿cómo impactó en la hacienda para este lunes? Mirá Iván, la verdad que un rematazo el de este lunes, 953 cabezas encerradas, con 700 cabezas aproximadamente para destino faena, con muy buenos valores, combinando un poquito los valores de la semana pasada, entre los 1000 y 1180 pesos para todo el consumo liviano, hasta 350 kilos, muy similar te diré que entre los 350 y 400 kilos, entre los 1050 y 1180 pesos, y algún novillo un poquito más pesado, de los 400 a 450 kilos, entre los 1000 y 1150 pesos, tenemos una novillada hoy espectacular. La hembra muy similar, entre los 1020, 1030, hasta los 1140 pesos, la ternera entre los 290, 300 y hasta 340, 350 kilos, y alguna vaquillita un poquito más pesada, de los 350 a 400, con valores entre los 950 a los 1080 pesos. La vaca buena entre los 900 y 1000 pesos, al igual que los toros, y alguna vaca conserva, te diré que entre los 700 y 820, 830 pesos de máximo para esa categoría, con alguna vaca conserva entre los 680 y 780 pesos, y alguna buena vaca de invernada entre los 750 y 810 pesos. Hoy la invernada entre los 1200 y 1400 pesos, el ternero livianito bueno, tanto el macho como la hembra, y algún ternero un poquito más pesado, entre los 150 y 200 kilos, entre los 1180 y 1370 pesos. Novillito y vaquillona de 200 a 250, con valores entre los 1000 y 1300 pesos, algún ternero super de nada.